En este vídeo te hablaré del jengibre, sus propiedades, beneficios y contraindicaciones. E igualmente al final del vídeo también te daré una receta de un té digestivo de esta extraordinaria planta. El jengibre es utilizado comúnmente como condimento culinario, produce una sensación de calor en el estómago, posee muchos beneficios para la salud, posee vitamina A, vitamina B, vitamina C y complejo B, e igualmente potasio, magnesio, fósforo, zinc, hierro y betacaroteno. Puedes consumir de una a tres tazas de la infusión del jengibre al día, pero evita tomar la infusión en exceso porque también puede causarte efectos secundarios. Recordar que todo en exceso es dañino. Antes de continuar quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo estás y actívese la campanita para que seas el primero en recibir mis vídeos nuevos. Beneficios de la infusión del jengibre. Mejora la circulación de la sangre. Tiene acción si a la goga, estimulante de la salivación, resultando ser un buen aperitivo para abrir el apetito. Contiene aminoácidos que ayudan en la mejora de la circulación, disminuyendo los problemas cardiovasculares. Contiene gingerol, que es un compuesto que contiene propiedades antiinflamatorias y es el que se encarga de darle el sabor picante a este tubérculo. Tiene propiedades antioxidantes que ayuda a mejorar el dolor en las articulaciones y fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a mejorar los dolores de artritis reumatoides. El jengibre está indicado en el tratamiento de la cinetosis, también conocida como mareo del viajero, producido en algunas personas cuando conducen en coche. Tomar la infusión sirve para calmar los dolores de cabeza e incluso para prevenir la migraña. Ingerir la infusión del jengibre alivia el dolor menstrual y reduce los cólicos menstruales. Es un buen remedio para facilitar la digestión estomacal y calmar los gases estomacales. Sirve para prevenir las náuseas y los vómitos. Alivia la gripe y los resfriados. Reduce el colesterol. Combate el ardor y dolor de estómago. Posee propiedades antibacteriales. Previene el Alzheimer. El ingerir el jengibre previene también el cáncer. Incluir el jengibre en tu dieta ayuda a adelgazar ya que ingerir la infusión acelera el metabolismo. Además sensibiliza la glucosa por lo que bajar esos kilos de más será más rápido y efectivo. Contraindicaciones. Además del jengibre ser una planta bastante beneficiosa para la salud también tiene sus contraindicaciones. Consumir en exceso el jengibre también puede ocasionar efectos secundarios como es acidez, bajo nivel de azúcar, vómitos, diarreas. Puede no ser adecuado en personas con ciertas enfermedades del corazón, personas con cálculos biliares y en personas bajo el tratamiento de la diabetes. Y es que en realidad el jengibre no sería el problema ya que tiene un bajo índice glucémico por lo que no altera el nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo si el paciente está bajo tratamientos de inyecciones de insulina debe evitarse. En este caso lo recomendable es consultar con un especialista para que modere la cantidad de medicamentos y así poder aprovechar los beneficios que te brinda esta planta. Ahora te diré cómo preparar el té digestivo del jengibre. Ingredientes 2 tazas de agua, medio rizoma de jengibre, miel y limón al gusto. Preparación. Se pela el rizoma y se corta en rodajas, luego se pone el agua a calentar y cuando empiece a hervir se añade el jengibre. Y por último servirlo caliente y endulzarlo con miel y con unas gotas de limón. Tu comentario es muy importante. Si te ha gustado esta información por favor deja un comentario, dale a me gusta y no olvides suscribirte. Hasta pronto.